¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hace mucho que no los veía, yo sé que no he subido vídeo en hace unos buenos meses, pero ya estoy aquí subiendo un vídeo muy bonito acerca del Bernés de la montaña. Entonces, mi Bernés de la montaña del día de hoy es Ruperta. Ah, por cierto, ya había grabado este vídeo en su casa con Rupert, muy buena onda, aquí les voy a dejar unos pequeños pedacitos. Entonces, para empezar quiero hablarles acerca del carácter del Bernés de la montaña. La personalidad del Bernés de la montaña varía como en todos los perros, pero por lo general son perros tranquilos y son buenos con los niños. Son unos perros excelentes para tener en sus casas con sus hijitos y con su familia. Bernés de la montaña debe su nombre a la región de Berna en Suiza. El Bernés de la montaña necesita tener contacto con sus amos. Es muy encimoso, entonces le gusta que todo el tiempo tenga papachos y así, porque si no se deprimen, si los deja solos, se ponen tristes, se deprimen y pues pobrecitos, ¿verdad? La esperanza de vida del Bernés de la montaña como es una raza gigante es de siete años a nueve años máximo. Entonces, de seis a nueve años, perdón. Entonces es un promedio de 7.5 años, es su promedio de vida. ¿Cuánto come? Un promedio de 20 kilos cada 15 días, eso es lo que nos está contando mi amigo, que es el papá de Ruppe, es lo que la Ruppe se come y ella tiene un año cinco meses, es hembra, es una perra amorosísima, súper linda, tiene un carácter muy muy bonito. Amigos, es muy importante que dentro de los primeros 18 meses de vida elijan el mejor alimento para su Bernés de la montaña, ya que sufren de las articulaciones. Entonces, esto les va a ayudar mucho. Aproximado del Bernés de la montaña, en machos es de 40 a 50 kilogramos y en hembras de 30 a 45. O sea, sí son pesaditos. Estos perros no son de mucho ejercicio, pero sí de que los saques a pasear, de que los saques al parque, a hacer caminatas largas contigo, pero no les exijas mucho ejercicio, mucho ejercicio cardiovascular, porque les puede dañar las articulaciones. Y con mucho ejercicio me refiero a que no los forces mucho a hacer ejercicio para que no se lastimen las articulaciones. Brevario cultural. Bueno, no es brevario cultural, es brevario de chisme. Mi amiga me estaba platicando que la otra vez la tuvieron que internar en el hospital porque su hijito llegó de jugar gotcha y le jaló su guante de gotcha y se lo tragó, así de una. Entonces yo dije, ay, ¿a poco hacen eso? Entonces el día que yo fui a grabar, se me dificultó un poco grabar porque Rupa andaba como muy emocionada que estuviéramos ahí. Entonces yo traía mis hojas, eran como pues mi acordeón, y me las arrancó así como los chivos que se comen las hojas, así igualito, igualito. No avisó, vio las hojas y dije, ay no, entonces, o sea, no se comen las hojas, pero sí le arrancó un buen pedazo y dije, ah, sí es cierto. Si tú tienes un vernez de la montaña, pues ten cuidado, y más si son jóvenes, ten cuidado con no dejarles como cosas a la mano porque pues se las tragan. Generalmente todos los perros cachorros, ¿no? Pero el vernez de la montaña más. No dejen solos durante mucho tiempo su vernez de la montaña porque les puede dar ansiedad y por eso puede estar morriendo y comiendo todo lo que se encuentra a su paso. Es un perro que crece lentamente, o sea que es un niñote como hasta los 3 años de edad. Así es que ténganle un poquito de paciencia porque son un poquito... Son un poquito inquietos. Y aquí al lado está su papá que no quiere salir en cámara, pero está controlando muy bien a Ruperta. No olvides cepillar seguido a tu vernez de la montaña para mantenerlo fresco y que no se le caiga el cabello porque él tiene un pelo muy largo. Es muy importante para mí y me encantaría que me platiques si tú tienes un vernez de la montaña, si cumple con estas características, si es así súper apegado a ti, si siempre se te está así echando encima, si come mucho, si también no es que no hace mucho ejercicio, platícanos un poquito acerca de tu experiencia con tu vernez de la montaña. Amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que si tienen un vernez de la montaña, piensen primero en si tienen el tiempo para sacarlos a pasear y también el dinero porque comen mucho, ¿verdad? Se comen todo. Y aquí está su papá. Pero bueno, yo soy Greta, ella es Ruperta y nosotros nos vemos en el siguiente video. Bye. Oigan, alguien quiere saludarlos. Hace mucho que no los... Hace mucho que no los veía y los quiere saludar. Toridia, saluda a tus amigos de YouTube. De YouTube. Saluda a tus amigos de YouTube. Hola amigos, miren, está sonriendo. ¿No es una sonrisa? Sí amigos, estuvo muy sabroso mi hueso. Estuvo delicioso. Muy bien, viciosa, muy bien. Amigos, ¿qué pasó? Toridia. Oigan, suscríbanse al canal, no sean así. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Me voy a echar una jeta. Ahí voy. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ay, cabrón!